Nos volvimos a encontrar después de tanto Que al mirarte me dio un vuelco el corazón Si tu imagen se ha borrado con mi llanto Como el llanto no apagará mi pasión Que volvamos a empezar a que te perdones Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgracia da vida la que me abrió esta herida La cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida Que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud Nuestra historia terminó, nada me debes Fue el encuentro de dos seres, nada más Y los soles que alumbraron mi ventura Con el tiempo los he visto naufragar Que volvamos a empezar, que te perdones Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgracia da vida la que me abrió esta herida La cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida Que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud Nos volvimos a encontrar Después de tanto La desgracia da vida la que me abrió esta herida La desgracia da vida la que me abrió esta herida